Y porque no todo es como lo pitan, no se vayan con la fita Para que ser presumido si el dinero nada male Solo son unos papeles que envidian los corrientes Y si tengo es por trabajo No presumo que hay de sobra pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente en lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente Por tener carácter fuerte todos hablan, nada saben Con gusto se les atiende si hay algún inconveniente Y si me miran así, que porque llegaste aquí Se ha derecho a caminar, que nunca le de fallar Al buen amigo que está conmigo Y al traicionero muy mal le va La prisión es algo fuerte para la mente que es débil Yo lo tomé por las buenas Lo agarré de buena escuela Lo que toca es porque toca Lo bueno que estoy afuera para seguir laburando Viene el éxito Viene el éxito y se vienen también falsas amistades Yo grito por los que un día Yo pude colaborarles Yo perdono igual olvido Se les desea lo bueno que es lo mejor que ofrezco Y si es poca la amistad No importa el personal Soy la gente leal la que conmigo estará El buen amigo está conmigo Y el traicionero muy mal se va Para todas las clicas, Santiago Qué gusto de corrido, Diego ¡Vamos a la región!